Música ...que ya me viene escuchando desde el 10 de enero. Agradecerle a Carlos, a la familia Petersen y a todos por el recibimiento. Felicitarlos por la pista, porque realmente el trabajo que han hecho, han incorporado una pista extraordinaria al nuevo circuito. Y hoy debuta la prueba en el país, o sea, es la primera vez que hacemos esta prueba. Una prueba más que va a estar a disposición de todos los criadores, 25 yuntas. Los 10 mejores, bueno, ustedes después les deberían haber explicado cómo va a ser el clasificatorio, pero van a representar a nuestro país en la pica ahora a fin de mes. Agradecerle a Tiago, a Víctor, que hayan venido acá el esfuerzo y darnos esta mano. Como en su momento lo hicieron a Nadia y Néstor Obrero hace 40 años, 30 y pico de años con el Frenos de Oro, que es un éxito, ustedes inauguran una nueva era acá. Gracias a todos ustedes por participar, a la raza por lo que es, y festejen 100 años porque somos todas partes, como siempre digo, de la mejor comunidad que puede existir en el mundo, que es nuestra familia Crioyela. Así que, gracias por venir, gracias Carlos y a toda la gente. A ustedes también, recuerdo, es un montón de gente, siempre hay uno y todo, pero es el esfuerzo de todos. Muchas gracias, suerte, que se diviertan fundamentalmente, diviértanse. 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 ¡Siete puntos y medio, siete puntos y medio! ¡Dio! ¡Sin puntos! ¡Sin puntos! ¡Tinto! ¡Sin puntos! ¡Un punto! Seguimos chacareando 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 Gracias. 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 10 puntos ambos jugadores. Bueno, estamos con el presidente de la asociación de caballos criollos aquí en Arias, por Raúl Echeverre. Bueno, una jornada muy calurosa, pero también muy cálida en el ambiente porque se está desarrollando la paleteada, después viene la parte campero. Los 100 años de la asociación, ¿no? Sí, como usted bien lo dice, calurosa y cálida. Cálida porque realmente han preparado el pre de una manera espectacular, como nos recibieron, como la estamos pasando. Es un estilo que tenemos en los criolleros en general, ¿no? Venimos para nosotros, aparte de criar caballos, aparte de hacer deporte, gran parte de nuestra razón de ser es esta, compartir con amigos una pasión. Raúl, esto de los caballos criollos y de los 100 años comienza ya con Emilio Solanet cuando se involucra para tener la raza única. Sí, al principio del siglo pasado empieza a ver que se estaba perdiendo el caballo argentino, el caballo sobre el... uno ve todos los dibujitos y todas las iconografías que hay, pero en realidad se hizo sobre el caballo criollo, la patria, ¿no? Es el que usaron los granaderos, el que usó el gaucho, las batallas internas, y después el caballo de trabajo. Entonces, viendo que eso se perdía, empezó a recuperarlo en la provincia de Buenos Aires, acá en Córdoba también, para el lado de Jesús María, y fundamentalmente allá a Chubut, a alto del río Zenger, donde casualmente para empezar los festejos del Centenario se hizo una marcha de criadores, 270 jinetes, fueron un poquito más al sur, ahí por la aldea Beleiro, y marcharon cinco días para conmemorar esa gesta. Y a donde estuvo el nieto de él, ¿no? Exactamente, entre ellos estaba nieto y bisnietas. ¿Cómo está hoy? La repasaron 100 años, ¿no? ¿Cómo está hoy la raza, creo yo? La raza está fuerte, pujante, hoy por hoy tiene el mayor número de socios de la historia, de criadores, está en todos los rankings de la sociedad rural, salvo cantidad de animales inscriptos por año, que la más grande es la Angus, en el resto, criollo, es la primera en todas las estadísticas, número de criadores de todas las especies, en caballos lejos, pero de todas las demás especies, es el primero en el número de criadores, en transferencias, en nuevos prefijos, eso demuestra que la raza está vigente. Y lo bueno que tiene es que además está en todo el país, y esta prueba que estamos haciendo hoy, que se llama paletía brasilera, que clasifica para el mundial de los criollos, que es a fin de mes en Palermo, es la primera vez que se hace, o sea, agregamos una prueba más al menú que tienen todos los criadores y usuarios, o aquel que quiere nada más divertirse a caballo y con amigos. Y le tocó a Arias, es algo importante para Arias y la región. La región ya viene trabajando fuerte en lo que es la parte campero, en la parte campero acá ya estaba, toda esta zona, Cuatimosín, todo por la 8 hasta Río Cuarto, o sea, toda esta zona hay mucho equipo de aparte campero y de los buenos, acá es zona de muy buenos jinetes, así que esto ya era una zona ya probada en cuanto a los jinetes y los caballos. Lo que sí nos ofrecieron hacer esta prueba es presentar una pista realmente excepcional, el trabajo que ha hecho toda la gente acá de Arias en un predio que es lindísimo. Yo lo estoy mirando, por primera vez vine acá y ver los corrales de la parte campero, el campo de jineteadas, todo lo que es para el deporte, realmente Arias tiene que enorgullecerse de tener este lugar. Yendo a la actualidad, todo lo que sucede con la tecnología, con el avance, ¿dónde está, en qué lugar quedó el caballo? Porque usted dijo, se usó para la guerra, se usó para trabajos, ¿oy en qué lugar está el caballo? Sí, el viejo lema que tenían los criollos era caballo de soldado, caballo de peón. Hay zonas donde todavía se usa como herramienta de trabajo, donde es insustituible, ni siquiera las motitos, los cuatriciclos, que ya es, muchos trabajan en cuatriciclos, pero más allá de ser un caballo de trabajo, en lo que refiere a la asociación, hemos hecho con los trabajos camperos, deportes. Cada prueba que estamos haciendo nosotros en la raza, remeda algún trabajo campero, alguna forma de trabajar en el campo. Entonces, a partir de ahí se hizo deporte, y cada deporte tiene su campeonato. La raza está desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Tierra del Fuego todavía no tenemos pruebas, pero hay criadores. Pero desde Santa Cruz a Tierra del Fuego, y de toda la cordillera al Atlántico, todos los fines de semana hay eventos, y varios eventos. Y como la raza se adapta a toda la familia, en la parte campero, que ustedes están acostumbrados a ver, hay equipos que forman abuelo, hijo, nieto. No hay muchas cosas que un abuelo, un hijo y un nieto puedan hacer, un deporte que puedan practicar y compartir. Entonces, eso es lo bueno del caballo. El caballo criollo hoy es como una herramienta de unión, es un deporte sano que reúne, usted ve que es familia. Nuestro mundo, nuestro entorno es familia, y a eso es lo que nosotros queremos tener. Un caballo que reúna a la familia y compartir con los amigos. ¿Se terminó el mestizaje ya? ¿Va a ser la raza pura, pura? No, la raza cerrato que es pura, pura, pura. Nosotros ya tenemos años de selección. Si bien la asociación se fundó en 1923, ya los registros en el 19 ya se empezaron a incorporar. Ya tienen más de 100 años, 102 años de registro. Ya tiene generaciones y generaciones de caballos puros. Y que son descendientes de esos caballos que trajeron los españoles o por arriba, por arriba digo, cuando cruzaron por Panamá y bajaron los que vinieron directamente a Río de la Plata. Y que Magallanes los tuvo que dejar, ¿no? No, sí, en Buenos Aires fue la fundación de Buenos Aires, pero entraron por Paraguay también, de los que vinieron por Lima. Yo creo que todo eso, estos caballos, crea o no, son descendientes. Y si uno ve algún cuadro en el Prado, todo, algún rey, ve un caballo criollo, o sea, descendemos de ese caballo. Y lo que hemos trabajado nosotros es darle más funcionalidad, nada más. ¿Llega el polo? Se hace el caballo de polo, el caballo de polo profesional es el polo argentino, que básicamente es un pura sangre de carrera, hoy por hoy. Pero el polo de estancia, el polo de chicos, empezó jugando en esto. Las primeras crías que había de polo eran cruzas de criollo con sangre pura. Hoy ya el polo de mediano para arriba es un ultra profesional deporte, entonces ellos usan sangre pura de carrera. Por último, amansar, domesticar, domar, como algunos lo llamamos, los que ignoramos esto, ¿es difícil? Es complicado, cada vez se consiguen menos, son oficios que no se trabajan, que continúen en generar nuevas personas que lo hagan. Pero el caballo para mí tiene, más allá de todo, nosotros los criadores de criollos, nuestra arte de criar pasa por el corazón, no por el bolsillo. Entonces estamos continuamente, como les dije, nunca en la historia, en los 100 años de historia hubo tanto criador como ahora, con lo cual se consigue, se trabaja, y yo creo que además es bueno que eso es oficio, porque lo nuestro es tradición. O sea, el caballo, cuando uno anda a caballo, va a las raíces, va de dónde viene, va a lo que uno siente que es. A cualquier persona, críe o no cría, sea rural o no sea rural, el caballo le gusta, el caballo es parte del entorno que le gusta. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, cuidar... Y además golpearlo, ¿no? No, no. El caballo es inteligente, es un ser viviente, es un ser que sabe y entiende, y sabe cuando está con una persona que lo quiere y cuando una persona no lo quiere. El caballo tiene sensibilidad, bueno, yo no puedo quedar horas hablando, pero perros y caballos son parte de nuestra cotidianeidad, continuamente, otros animan también, pero digo, perros y caballos devuelven el cariño que uno les da, ¿no? Raúl, le agradezco muchísimo que disfrute de estas jornadas, hoy sábado y domingo, aquí con la paleteada, en la parte campero, y que sigan creciendo así los caballos criollos, y después de 100 años podamos tener esta raza tan buena. Sí, y gracias por difundirlo, porque esto, acérquese, como les digo cada vez que me hacen un reportaje, digo, venga, lo único que tengan en cuenta es que es un camino de ida, del criollo no se vuelve. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.